Ahí está Agustín mirándolo, el peronista, el kirchnerista, que todavía no definió su voto. Háblele a él este minuto que falta. Los peronistas, los kirchneristas, los militantes del Frente de Todos, los compañeros, las compañeras me conocen. Hace 40 años que milito en política, que milito en el peronismo en la provincia de Santa Fe. Soy esencialmente un militante. Puedo ser funcionario, ministro, diputado o senador, y puedo ponerme el traje del funcionario, del senador o del diputado. Pero abajo siempre llevo la camiseta del militante. Y nunca traicioné. Nunca los traicioné. No todos pueden decir lo mismo. El gobernador de Santa Fe, cuando era senador, votó a favor del allanamiento del departamento de Cristina Fernández de Kirchner. El gobernador de Santa Fe votó a favor de los fondos buitres. Todavía estamos esperando que nos expliquen por qué hizo semejante cosa. Gracias. Gracias.